¡Fanaticada Hípica, muy buenos días! Bienvenidos a nuestro show de pronósticos para el hipódromo de Laurel Park. Hoy viernes 16 de agosto de este año 2024. Un verdadero placer estar de nuevo por aquí por la pantalla de Hípica TV. Bienvenidos a nombre de todo nuestro maravilloso equipo técnico, el talento de Hípica TV y quien les habla, el Caribe Palma. Estamos con cuatro hipódromos esta tarde, hoy viernes. Goldstream Park, Laurel Park, el hipódromo de Momo Park y también el hipódromo canadiense de Good Vine en vivo por aquí por la pantalla de Hípica TV. Vamos a ver las condiciones climáticas para esta tarde en el hipódromo de Laurel Park. Ya la van a tener en la pantalla. La temperatura 80 grados Fahrenheit, 27 grados centígrados. La pista de arena rápida y la grama firme. Vamos a ver los pronósticos del día de esta tarde. Ahí los tienen desde la primera y hasta la décima carrera para que se vayan orientando. Hoy viernes es en Laurel Park. Vamos a ver el ticket para el Early Pick 5. Está por 75 dólares con una fija en la quinta, el 1A. El 1A en la quinta de esta tarde para este Early Pick 5, 75 dólares. Y el ticket para el Early Pick 5, un ticket por 72 dólares con una base en la sexta. El 7, el 7. En la sexta, el ejemplar Tidewater, número 7. Vamos a comentarles este Early Pick 5 que arranca en la sexta del programa. Está por eso un álbum en el Claiming por 40 mil dólares. Caballo de 13 y más años, 1,100 metros en grama. Corre nuestra fija, nuestra línea de esta tarde en el hipódromo de Laurel Park, el 7 Tidewater con Sheldon Russell, el pupilo de Anthony Aguirre. Un caballo que ganó en terminante demostración en su penúltima carrera el 15 de junio. En 62 segundos, 2 quintos para 1,100 metros con un Bayer espectacular de 81 puntos. Y en su última, un State por 75 mil dólares. Se perdió segundo a pescuezo en 1,200 metros en grama en 68 segundos y un quinto. Y el Bayer fue extraordinario de 90 puntos. Esta es la velocidad de la carrera. Yo pienso que va a salir de nuevo disparado en la punta. Lo repite Sheldon Russell, de fija y de línea, el 7, Tidewater, número 7 en la sexta de esta tarde en el hipódromo de Laurel Park. Vamos a la séptima. Esta prueba es un starter optional claiming por 12 mil dólares, una milla en tierra para estos caballos de 13 y más años. Me agrada el 2, Alphirius con Jadon Barbosa en primer término. Bueno, viene de perder una para llorar a pescuezo. En su última competencia, 43% para esta dupla de Caitlyn, Kale y Jadon Barbosa cuando corren en junta. El 6, su principal enemigo, Pit Bossy, completo con el 1A, Kearns, que reaparece con 6 trabajos muy bien. 2, 6, 1A. Vamos a la octava del programa. Esta prueba es un optional claiming por 12 mil dólares para caballos de 13 y más años, una milla en grama. Esta competencia me agrada el 2, US Constitution con Jadon Barbosa en primer término. El pupilo de Michael Trombetta perdió a nariz detrás de 2x2, que corre aquí mismo en esta octava del programa. Pero ahora este caballo luce favorecido por el puesto de partida. Es mi primera marca, el 2, US Constitution. Su enemigo, el 10, 2x2 con Jaime Rodríguez y Jaime Inés. Anda lanzado a correr. Dos victorias de manera consecutiva. Puede intentar seguir su racha de triunfo. Y completo con el 13, Sweeter con Jadon Barbosa, que entró a la carrera. Este ejemplar tiene mucha oportunidad a la victoria. Así que el 2, el 10 y el 13 en la octava de esta tarde en Laurel Park. Vamos a la novena carrera. Esta prueba es un Allo One Social Claiming por 40 mil dólares, 1,100 metros en tierra. Vamos a abrir con el 4, Easy, No Easy Days con Jadon Barbosa, que viene de ganar en terminante demostración en 70 segundos y un quinto de punta a punta. El pasado 3 de agosto, hace 14 días, muchísima oportunidad de repetir para este pupilo de Daniel Mackenzie. Primera marca el 4, el número 1, Real Talk, con Jaime Rodríguez, su principal enemigo. Otro que ganó de punta a punta en gran forma en su última carrera en Paral Racing. Mucha oportunidad de repetir para este pupilo de Jamie Inés. Y completo con el 6, Teikajin, con el aprendiz Edric Robles, que le descarga varias libras. Mucha oportunidad para este pupilo de Akari Capuano por su velocidad. 4, 1, 6 en la novena. Y en la última, la décima de esta tarde, un meeting por 30 mil dólares. Una carrera donde luce mucho Ariel Moon, el número 1, 1,100 metros en grama para estas yeguas de 3, 4 y 5 años. Repito, Ariel Moon, primera marca, la velocidad de la carrera. Luce bajada de elote, bajada de agrupación, esta pupila de Michael Trombetta y montó Jaime Rodríguez para asegurar la victoria. Esta número 1, el 5, Intel Agent, con Jaron Barbosa, su principal enemiga. Las carreras anteriores que tiene esta yegua, pupila de Donald Barla, acreditan muchísimo. Y el 9, Ginger's Race Day, con Yomar Ortiz, otra que está de super turno. Es mi tercera marca, 1,59 en la décima de esta tarde en Laurel Park. Amigos, gracias por habernos acompañado aquí en nuestro show de pronóstico de Laurel Park. No sean parte de nuestra sintonía. Ya venimos con el show de pronóstico para Goodbye por aquí por la pantalla de Ipica TV.